La actuación se inició hace varias semanas en el marco de la colaboración que la Agencia Tributaria, a través de su Departamento de Aduanas, mantiene con diversos organismos internacionales. Así, la Subdirección General de Operaciones de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria recibió una alerta que señalaba la posible contaminación de un contenedor con escala en el puerto de Algeciras en ruta hacia su destino final en la India. La información se trasladó a la Unidad de Análisis de Riesgo de la Dependencia de Aduanas en Algeciras y los funcionarios de Vigilancia Aduanera y Guardia Civil, integrantes de la unidad, establecieron el correspondiente operativo de inspección de los equipamientos. Así, en uno de los contenedores reconocidos, se hallaron varios bultos con envoltura de arpillera ocultos entre los sacos de la carga legal declarada. Tras abrir los sacos, se hallaron pastillas de cocaína en su interior de un kilo aproximadamente de peso, en total 176 kilos de gran pureza. Según ha explicado la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, el sistema de ocultación de la cocaína ha sido el conocido como gancho perdido, que utilizan las organizaciones contrabandistas para disimular sus partidas de droga entre carga legal declarada en rutas comerciales establecidas, lo que dificulta la detección de los envíos, así como la identificación de las personas que se hallan tras estas operaciones.